Omani García La fábrica La fábrica La fábrica Le voy a hacer la historia víbula, sensato pa' que la conozcan Juni la meseta servida, la sopa está caliente Ready pa' solar la boca Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Me lo paró Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está por un accidente No me importa si te es crazy, no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi No me importa si es casada, no la quiero vintanarme, yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Yo la conocí, en un taxi yo la conocí Le dije, tú tienes novio, ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi, siéntate aquí, sí, can I get a kissy, can I get a jiki You look like a friki, dame cerebro y pinky Tú de dominiki, te pone kinky You put it in places that I would never think it try Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino, ¿qué? Que ella se vino Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me parezca, sí, yo, 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 yo me parezca, sí Ella está con un accidente, no me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezca, sí, yo, 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 yo me parezca, sí No me importa si es casada, no la quiero vintanarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezca, sí, yo, 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 yo me parezca, sí No me importa si es casada, sí, yo, 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 yo